La comisión del siguiente patrón, señores, roces, roces o roces, 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 roces y roces. Doctor, doctor, buenos días. Doctor, gracias por saber eso, doctor, buenos días. Doctor, gracias, doctor. Bienvenidos a los panelos de mis cantes. Presidente. Adela, estoy en presionado, señor Caramón. Presidente. Doctor, ya, Diana González Ángeles, Loreto Benegas, y Vigilas, Susana Pérez de Mercado, publicado a sus están ciudadanos, Fredo Campos Dávalos, delegado de cajilla de Litovillas, el licenciado Fernando Ibarra Reyes encargado de la acción de Iniciado Municipal y la señorita Karina Diana Várez que es para el patrimonio municipal tiene el condenado para la Iniciación que se detiene el condenado para la Iniciación y el condenado para la Iniciación ubicado a la acción de la delegación municipal quedando dicha donación condicionada a que el predio descrito sea destinado para la construcción de un patio juano y se realice la restauración de la cruz la cual tiene varios años en el que lo harán a estar adelante del evento pues esta es la idea la idea que aquí está bajando a esta rueda es porque se solicita por parte de los ciudadanos la cruz que anteriormente estaba cuando hay una tromba cayó bajo se cayó y al bueno, en el predio jugamos que nos donara ese para instalarlo en la parte de arriba aquí dice la sur pero es como sur bueno bueno pues jefe generante este ¿que viene lo que venía la posible sienta? si 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 ya la solicitud había llegado a la comisión de obras públicas no me acuerdo quien la hizo llegar no se si fue particular o si la mandaste en obras públicas obviamente no podemos ver eso por el asunto que se trata aparte en los términos en los que se hacía la la sesión no estaban bien claros ahorita lo que se entiende es el particular no hay un terreno de 40 por 40 que es donde estaba la cruz ¿no? si ustedes si es ahí mismo donde estaba exactamente en la misma zona es por la calle ¿cómo se llama? la que baja por esa pero hasta arriba en la parte alta afuera de la zona urbana ya que pasa más tarde la última casa venía la cima que ahí en esa zona había una cruz grande creo que estaba hecha con tampos de lavadoras ¿no? y eso con yo creo ¿tampos de qué? ¿tampos de qué? de lavadoras y tenía algo para que los detuvieran y si estaba grande de alguna manera pues era algo que a la población cuando ya no la vio porque hace falta ¿no? ¿y dónde está? no sé si quedó tumbado ahí mismo ahí mismo quedó porque nadie no se la llevó el doctor Miguel Ángel ¿verdad? no, casi no le gusta no le gusta no le gusta los tambos de lavadoras era de postes de teléfono de ensamblar o colgar los tambos de lavadoras hacer la lengua de secar en el mundo perfecto se veía desde acá desde la limontera ¿qué sería de 12? 12 de alto por 27 de ¿y ahí cómo está la rata? es que ahí fueron las dudas que surgieron en la comisión de obras públicas por lo que ahí mencionaba pues de hacer un monumental o algo así a cargo del municipio ahí es donde nosotros vimos delicado a mí se me hace muy bien pues que el particular dona el terreno y que se use para eso porque de alguna manera identificaba o tenía cierta tradición que estuviera ahí el asunto es que el municipio no se puede plantear las cruces monumentos que hagan anusión en este caso a la religión del municipio y lo que recomendamos en obras públicas es eso hay que ponerse bien de acuerdo en un sitio pues obviamente no tiene ningún problema en recibir ese terreno porque hasta la tienda es pura y simple la donación ¿verdad? no esa cuenta de derechos de seguridad de un grado yo doy este terreno pero para que se utilice para esto ¿dónde está el terreno? como al sur de la delegación en la parte alta en la otra cuadra ¿y el terreno se está haciendo para hacer un parque? no pues es que la superficie no te da para eso sería para hacer ese no sé cómo decir el monumento la superficie te puede poner las bancas te puede poner el vasco y ya ustedes lo lógico sería recibir y que lo hiciera incluso donar a los dioses y ellos se van a hacer cargo o ellos van a supongo que deben tener ya el mismo set o algún proyecto para hacer que no te da para mucho el terreno como dices sería poner la cruz y adaptar ahí alrededor de un tipo mirador porque el terreno no es muy grande el municipio ni no se puede poner a hacer esas cosas porque luego va a pedirse la necesidad lo sano es se recibe se acepta la donación a lo mejor con alguna cláusula de apoyar en lo que estén las posibilidades del municipio para adaptar el terreno y donar a la diócesis o algún patronato no sé yo creo que a la diócesis impresa para que ya fuera patrimonio de 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 luego de este terreno personalmente unido si requirimos más que el arreglo para hacer una escuela para hacer un barco para hacer esa es la mayor disponibilidad de hecho ahí en esa zona se había proyectado hacer uno de la prepa a la escuela sí pero como tiene que llevar servicios y había algunas dudas por ahí y en ese transcurso se encontró el terreno de se encontró que era disponible el terreno que está acá en las vías de baja por eso no se hizo todavía existía el ofrecimiento por parte del señor este de el terreno yo no tengo problema nada más que se reciban y que se vea qué se va a hacer con este terreno porque también yo creo que el interés de él es que se haga algo nada más que lo reciba hacia el pie casi incluso con tiempo el terreno no le interesa es mi viviente su vida no es aquí por eso no le interesa a él lo lógico cuando me interesa yo el terreno me pido así agarra el terreno por lo que quieras yo no me interesa por eso está en la mayoría yo no me quise ver el aburcico en un trabajo más terreno en realidad lo que tenía la curso era un 4x4 y se me hace mucho yo le estoy pidiendo 40x40 con la intención de hacer un aburcico un parquecito o otro era como cuando no tengo proyectos de un aburcico de un parquecito y ya la curso y sería nada más llevar las banquetas de la calle como están proyectadas casi por eso yo no sabía por ejemplo que no era permitido el del ayuntamiento hiciera algo para la iglesia no hay proyectos para la iglesia o sea nosotros somos apoyados para las túmulas de la parroquia pues ese puede pero si es más difícil como un aburcico si aquí a diferencia de eso es que ese recurso que hay para restaurar el discurso de la familia de mil billes viene de una secretaría y tiene un proyecto en este caso sería algo muy particular de la educación la mejor figura quien se va a ser responsable quien va vamos que en principio no se comprometa más de lo necesario yo creo que en ese sentido la mejor figura desde el punto de vista sería bueno aceptar la la donación y y hacer mediante un comodato un sustituto de ese terreno para no ser totalmente la iglesia que mantiene la llena de la lucha de la iglesia o no se me lento se dice una pierna de la lucha 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 y si la gente la quiere tanto te aseguro que tiene la lucha de la lucha de la lucha o sea si puede sacar claro pero si claro si claro le solicito levantar su mano si estén de acuerdo muchas gracias yo me retiro déjame hacer un recuerdo que me acostaste el otro día es que me hablan de los ángeles de una amiga de una amiga de una amiga que no conoces de los ángeles yo ya estoy viendo las noticias entonces te marco aquí te marco y ya estamos en vivo todo el siguiente punto es que la licenciada Karina de la barra y para que se desinterprese de la barra y el otro día que se me ha perdido el otro día por el otro día el otro día es que laука se me ha perdido y la sembradora no la dejó como perdida de tiempo. Entonces, necesito la verdad de esa incorporación para poder llevar a cabo eso. Ese fue donde se derraparon... ¿El problema? Sí. Lo que pasa es que me digan con la sembradora tan mucho tiempo que me dará en el camino, si no puedes... ¿Estaba pendiente? Sí. ¿Los probamos a la sembradora? Sí. ¿Está grabando a la sembradora? Sí. ¿Está grabando a la sembradora? ¿Ya vemos? Sí. Sí. ¿Eso tenemos que pagar? No, no se paga a la sembradora. ¿Ya vamos a llevar? Para poder llevar a la sembradora a la sembradora a la sembradora a la sembradora a la sembradora? Bien, el solicito, Javier. Les solicito a los bancarios humanos si están de acuerdo con la sembradora. Sí. El siguiente punto es solicitarles la autorización para llevar a cabo la licitación de... de la sembradoras a la mecánica de la sembradora a la sembradora a la sembradora a la sembradora. El.'s oficial de la mamá. El documento de la sembradora. El aplicador de la sembradora. La cúuren de la sembradora a la sembradora. La cúb wastad. La com tabla dealtung. La siguiente punto es solicitarles la tarjeta de la sembradora. ¿Pero qué? No. No. No tengo un problema. No tengo dos no, sino una de las cosas que también han dado para nosotros. Y el personal también. Y este... A ver si hay que preparar el tercero. Ha sido mucho. ¿Pero que interviene a la mujer mi mujer en la decisión? Sí. Y se hace una licitación y ya se presenta las propuestas y el comité de... Afición potera, ¿por qué no fue el más barato? Hola. No, pero cuando yo creo que aunque no sea el más barato, le ha sido más bueno el aseguramiento del parque de México, el arte de varios autobunicitos. ¿Pero qué? Cuando vamos directamente con ellos, porque es que es muy bueno. Pero las cosas que vio directamente a nivel general encargarle y... Ahora sí que nos convenció, pero pues, como todos, es simple, pero yo voy a encargar a nosotros. Eso es lo de todas las aseguradoras, o sea, que están buscando, pues, hacerse... Quedarse con ellos. Claro. Los resultados, y además de que me parece que aumentó el... El número de siniestro. ¿De algún tema? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? El número de siniestros es de... Pero de años a terceros, más que nada. No, no. Es incrementable. Ellos de hecho están llorando, ahorita no hicimos, porque ya decimos la póliza, pero... Ellos dicen que, por ejemplo, porque ya nos pagaron la... La unidad de Seguridad Pública, que fue previa total, las 600, pero ahí directamente no nos envió pibre, porque a HDI, que fue el saludo de la señora, le tenemos la pibre. Claro. ¿A qué es como tal no nos va a pagar con nosotros? Pero se dio cuenta para su asociencia. Para nuestra asociencia, en la edad sí cuenta. Sí. Pero... Y se acaba de robar a su casa. Exacto. Y nos deben varios... Cosas de negativo. ¿Está verdad? Pues no nos deje de ir a capilar, con el favor. Yo presento la... Le solicito la verdad, que es como... ¿Cuál es el modelo de los ejércitos del personal? Pasamos con la misma, porque esto tendríamos una semana de interés y del cimiento, pero lleva... ¿Cuál es el modelo de los ejércitos del personal? Así es. ¿Vamos a ver si está el modelo de segundo? 20 de segundo. Ya traigo la... ¿Está va a enseñar las fechas? Ya lo sé si es un modelo de interés y del cimiento. ¿Se puede ser una necesidad? ¿No se escucha con los personales? ¿Se comprecen el cimiento o van a... ¿Se aclarar a los...? ¿Por qué? Pero el personal ha salido bien, ¿verdad? ¿O se ha cubierto... ¿O va a ser posible? No, no. No hay problema. Realmente es un poco lo siguiente. Un poco, no sé saber si... No se lo hayan afectado. Trabajan bien o no trabajan bien. No, no me ganan. A ver. No se lo hayan afectado. ¿Sí? 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 está pidiendo el bloque abandonado, quiere traer a Max Alasar aquí al auditorio el 24 de febrero. Es un cómico. Es un cómico. Ahí le dimos permiso el año pasado a la variedad del deporte. Ahí dijo carnicerito. Y lo trajeron a él. Sí, nada más estaba lloviendo ese día, hubo mucha gente, pero como estaba lloviendo no, ya no se tocó cómo se acabó ese evento. Pero eso sí me resultaron mucha influencia. Y ahora requiere tener un bloque en el auditorio. Ahí más o menos sale alrededor de 12 o 13 mil pesos. La venta de bebidas más el mandamiento. Y eso se lo pone en Gabi. Es un costaje del ingreso. Sí. Depende también lo determina Gabi. Si es un 3 o 6 por ciento. ¿Para cuánto lo pido? 24 de febrero. Obviamente se lo está pidiendo y paga lo correspondiente a. Sí. Sí, manda las entradas. Se mandan dos inspectores. Y ya depende de la gente que más o menos tiene el prospectado que vaya. este. Pide también apoyo a seguridad y eso también lo puede hacer por tres partes. Ahí se paga la renta del auditorio y las unidades públicas. Más o menos de eso que sale entre el 3 y el 15 mil pesos. Y de las entradas entre el 3 y el 6 por ciento. ¿Quienes un apoyo? Este es de otro evento. El segundo evento que traigo. Este es un evento de lucha libre. Es un señor zaparrito que es luchador. Nos ha apoyado cuando ha habido antes. El señor zaparrito que tiene lucha libre. Él es uno de los organizadores. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.